¿Qué es el trabajo articulado entre los funcionarios y personas? Si no, no se puede hacer el proceso de la quiebra material, entonces tienen que ser las excavadoras de acuerdo con las vagonetas, las vagonetas de acuerdo con el asunto de los operadores del quebrador para que todo suceda, entonces de manera que uno se siente muy satisfecho y ya tenemos más de 10 años de estar en este proceso y cada día vamos haciendo mucho más especialistas en esto, más profesionales en este campo. Ahora cuando venía subiendo ahí con mi camarógrafo chino Loredo decía yo, ¿qué sería Cotobrus en este tajo, don Rafa? Porque la verdad que habría que traer material de Ruclaro a un precio elevadísimo, al costo elevadísimo, etcétera, etcétera. Claro, y de veras, yo no me gustaría ni imaginármelo si nosotros no hubiéramos innovado. Primero, y hay que decir con nombre, porque a veces no tiene que vestirse ni con ropa ajena. La visión de aquel momento de Judesur poder darle a la municipalidad de Cotobrus, que en ese momento estaba Ángelo Altamura y otras personas más de Cotobrus, otras que tal vez ya no están vivas, pero que dieron la visión a nivel regional de buscar presupuesto para empezar a hacer una concesión. Y que se fue haciendo un proceso cuando estuvo Rolando Gamboa, cuando estuvo el otro alcalde y cuando llegué yo, que fue el momento de darnos, ya autorizaron la concesión. Entonces, ¿qué hubiera pasado si esa gente no hubiera tenido esa visión? Yo no hubiera podido quizás hacer lo que hemos hecho en la red vial cantonal, o sea, nosotros estuviéramos atados en manos, porque traer material de la zona baja es sumamente caro, Henry. Y lo más complicado es el maltrato del equipo de Filecal, es increíblemente el desgaste. Entonces, aquí hemos ahorrado todo, gracias a Dios, hemos podido cubrir la mayoría de la red vial, nos hace falta todavía mucho, algunos caminos que no se han podido llegar, pero en el tiempo, el proceso, vamos a poder darle mantenimiento a esos más de mil kilómetros de la red vial cantonal. Ahora bien, don Rafa, también la gente no sabe ni a dónde estamos, es largo, de aquí a Agua Buena está lejos, por un camino bastante difícil para las vagonetas, o sea, que cuando se lleva un material como el que ustedes llevaron a Santa María de Pitier, yo pienso que la gente tiene que valorar de dónde salió ese material, porque de aquí a Santa María de Pitier es larguísimo. Es sumamente largo, caro, desgastante, de todo, pero con todo el gusto lo hacemos, porque en realidad tenemos la materia prima y la voluntad para hacerlo. Y, Henry, hoy quiero decir, en el año 2007, cuando llegué a la municipalidad, lo que había para acá, para comprar, era un tractor de ocho para despegar material. Entonces, el 40% de ese material que se llevaba a las comunidades se perdía porque se iban a aterrar a los angos, a las cunetas, y entonces hacían presas para tirar, el agua se tiraba por media calle. Entonces, mi visión fue ponerle consejo a la compra de un quebrador, y esa fue la salvada, el tajo y el quebrador que los vino a resultar un 100% de aprovechamiento de la materia prima, que es el material. Recuerdo aquella sesión municipal, entre las dos municipalidades, la de Golfito y la de Cotobrus, donde la de Golfito le daba visto bueno a la de Cotobrus. Claro que sí. Con agua buena. Bueno, sí, porque este tajo está en el territorio, en Cantón de Golfito, de Huaycará. Entonces, no está ni en Cotobrus, sino está en Golfito, pero en los convenios que se hacen intercantonales, municipales, entonces se logró de que Golfito nos diera el visto bueno. Usted se recuerda a esa reunión hace muchos años, ¿verdad? Hace ya ratito. Aparte de eso, ¿qué le iba a decir? Ya el Cantón de Golfito viene trabajando este camino que va a salir a... ¿Qué va a pasar con la municipalidad, este camino que sale a Torre Alta? Ya nosotros lo tenemos presupuestado para el extraordinario de este mismo año para hacerle un trabajo importante y cada año lo vamos a ir mejorando, ¿verdad? Cada año le vamos a ir metiendo presupuesto para ya tener una carretera que tengamos acceso para llegar a la zona abajo, por otro lado, siempre pensando en el problema de la filecal. Rafa, ¿hay presupuestado alguna compra de maquinaria o ya no? Claro, traemos en este mismo año, traemos dos niveladores a doble extracción para poder trabajar en caminos muy difíciles, ¿verdad? Tenemos que acordarnos que tenemos caminos allá todavía en el sector indígena, en territorio y en otras partes del Cantón que son caminos muy quebrados y que todavía son de tierra y ocupamos tener maquinaria que sea justificada para poder trabajar en caminos que sean muy difíciles. Perfecto. Hemos logrado tener maquinaria como esa 350 que usted se acuerda cuando la trajimos que se los vino a solventar un problema pero demasiado importante por las condiciones del Tajo. Entonces hoy yo me siento muy orgulloso que estén ustedes aquí cubriendo esto que hacemos acá porque la gente tiene que darse cuenta, Henry, de qué es lo que hacemos, ¿verdad? Y también me siento muy orgulloso de tener al alcalde, ¿verdad? A Juan Pablo, acá, que están con esta misma idea de hacerlo en allá y que vienen a conocer para ver si lo aplican en su gobierno local. Hábleme un poquito del motor que vamos a arrancar ahorita que es el que funciona. Yo no lo conocía, me quedé impresionado el tipo de motor que hay ahí. ¿Y prácticamente es como un tractor caterpillar o más grande? No, son más grandes, son mucho más grandes que es una máquina de 550 kilowatts, ¿verdad? Le podemos dar luz al centro de San Vito, todo, ¿verdad? Y es la única planta, es muy sobrada, sí, para el quebrador, pero quisimos una planta que fuera bien potente para que anduviera sobrada en el manejo del quebrador. Pero esa planta si no venía con el quebrador la compramos por aparte y ya tiene ocho años de trabajar y normalmente... ¿Cuántas horas de trabajo aquí? Ocho, diez horas, aproximadamente diarias. ¿Cuántos funcionarios trabajan aquí? Bueno, es que trabajan varios, trabajan solo en el quebrador, trabajan tres, más tres guardas, más tres operadores, andan como en diez personas continuamente acá. O sea, que esto también ha beneficiado en dar empleo. Totalmente, para eso somos creados las municipalidades, para dar fuentes de trabajo. Hay gente que no lo cree así, más bien desearía, hay gente que desearía que un operador maneje dos vagonetas, un operador maneje dos palas, o un operador o un técnico maneje dos computadoras al mismo tiempo. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted lo ha escuchado? Y eso no puede ser posible, cada uno su cosa, ¿verdad? Bueno, este es un trabajo que fue adquirido hace muchos años, la municipalidad, una donación que hicieron hace bastantes años, y entonces ahí lo hemos tenido, pero la idea ahora es explotarlo con un permiso temporal de la Comisión Nacional de Emergencias. Bueno, es una hectárea lo que tiene la municipalidad acá, pero estamos en un proceso de adquirir más terreno alrededor del Tajo. Entonces ya estamos en negociaciones con un propietario para llegar a sacar una concesión. Ya está, vamos en el proceso de la concesión de la municipalidad para los próximos cuatro años, ¿verdad? Que dura más o menos un proceso de una licitación. ¿Es el mismo material? El mismo material, la misma calidad, sí, pero aquí está más, por lo menos se ve mucho más fácil para poder extraer el material. ¿Pero de aquí lo sacarían, lo llevarían al quebrador de allá? Bueno, ahorita traemos un quebrador para acá, ya está alquilado, ya es un quebrador que está llegando como entre unos par de semanas para procesar 20 mil metros, que es lo que los autorizó la Comisión de Emergencias, y ahí seguiríamos con el proceso de lo que es la concesión. A simple vista se ve como que tuvieran que mover menos tierra que allá. Claro que sí, bueno, ya se hizo el trabajo destaparlo y ahora aquí hay mucho menos, es mucho más fácil para poder extraer material. Con ese fondo maravilloso de la catarata El Ángelo, la catarata Metapunto como se le conoce, cerramos este trabajo especial con la visita del alcalde de Tilarán y por supuesto el alcalde de Cotobrus, visitando estos dos tajos, tanto en las brumas como también aquí en el sector de Barranquilla. En la cámara, Juan Carlos Loredo, Henry Jesús Díaz, San Vito Televisión, Las Noticias. ¡Gracias!